Bienvenidos a Mejora Continua. Hoy nos acompaña Gerardo Romero, director de Domino, agencia de comunicación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Cindy? Muy buenos días. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Marketing 360? Marketing 360 habla de lo que es el marketing desde todos los ámbitos. Es como enfocarlo, como lo dice el nombre, enfocarlo de todos lados. Desde la agencia, como bien decías, tratamos de trabajar en este concepto desde que hace nueve años que estamos trabajando e iniciamos como una agencia de comunicaciones integradas de marketing. Que la idea es llegar al consumidor. Hoy existen múltiples plataformas digitales, medios, hay distintas formas de llegar al consumidor. Entonces la idea es tratar de llegarlo por todos los medios, utilizar todos los medios. No solamente el digital, no solamente los medios tradicionales, sino tratar de llegar con el mensaje por todos lados hacia el cliente. De eso trata el Marketing 360. ¿Cambian las estrategias tradicionales que se utilizaban en la planificación o en la comunicación? Cambian, sí. Cambian mucho en el sentido de las nuevas oportunidades que hay de ponerse en contacto con el cliente. Y sobre todo aquellas que nos generan un cara a cara con el cliente, un contacto directo. Hoy sabemos, podemos segmentar muchísimo más nuestra comunicación. Comunicación me refiero al general, no solamente a la publicidad, sino a todo tipo de contactos que tenemos con nuestro consumidor. Y a eso también apunta esto, los puntos de contacto con el cliente. De nada sirve tener una buena estrategia digital si después el cliente, al llegar a nuestro comercio, no tiene una buena atención. Entonces, a eso también apunta la integralidad de las comunicaciones de marketing. Estamos acostumbrados a escuchar también sobre estrategias o campañas ATL, ABL, PTL. ¿A qué se refieren estas siglas? Esto es, en algún momento en la parte económica o financiera, es como que se trazó una línea. Entonces tenemos lo que es ATL, que es above the line, por encima de la línea, que son los medios más tradicionales. Radios, diarios, televisión, todos los medios que se conocen desde siempre para hacer comunicación. Después surgió lo que fueron los medios BTL, below the line, por debajo de la línea, que se apunta más a los medios no tradicionales, como también llamados no tradicionales, que son los nuevos medios de comunicación directa con el cliente, acciones específicas, eventos, lo que se llaman activaciones de marca, cuando hacemos algún evento específico de una marca, para llamar la atención. Todas esas son las acciones BTL. Y hoy en día, con los medios digitales, tenemos lo que es trust the line, TTL, que es sobre la línea, que es todo aquello que es lo que es marketing digital. Esa es la división básica de estos medios. Y bueno, lo que es 360 es tratar de llegar mediante una estrategia, la definición de objetivos y la generación de una estrategia, llegar al consumidor por todos estos medios. Tratar de que la comunicación sea integral, sobre todo que el mensaje sea el mismo en todos los medios, todos los puntos de contacto con el consumidor. ¿Y lleva mucho tiempo en cuanto a planificación esto de la comunicación integrada? Implica una planificación diferente, porque hay que pensar en equipo, hay que pensar en diferentes medios, implica mucho trabajo en equipo y un poquito más de tiempo por la variedad de medios que tenemos. Pero una buena planificación, que tenga una estrategia definida, no nos significaría mayor inconveniente. ¿Cuál sería un factor clave de éxito de las comunicaciones integradas? La estrategia. La estrategia es, y el concepto de comunicación, que muchas veces no lo manejamos. Es decir, ¿qué le vamos a decir a nuestro cliente? ¿Qué le queremos decir? ¿Sí? Y desde ese, ¿qué le queremos decir? ¿Cómo lo vamos a adaptar a cada medio? Yo creo que ese es un factor muy importante hoy en día, en cualquier plan de comunicación. Eso, ¿qué le vamos a decir? Y saber cómo transmitirlo por los diferentes medios, para que el consumidor nos entienda lo que le queremos decir. ¿Tenés ejemplos de empresas que te estén trabajando con comunicaciones integradas con resultados positivos, cuantificables? Sí, nosotros, la modalidad de trabajo que tenemos nosotros con nuestros clientes es, las veces, un departamento externo de marketing. Eso es lo que le ofrecemos nosotros a nuestros clientes. Es decir, encargarnos de toda la comunicación, no solamente la publicitaria, sino también la del punto de venta, los uniformes, la cartelería que haya que hacer. Es decir, tratamos de encargarnos de todo esto. Y todos nuestros clientes tienen esa diferenciación, ¿no? De tratar de que la comunicación en su conjunto tenga un mismo concepto. O sea, ¿qué es nuestro producto y qué le queremos transmitir al cliente? Y los ejemplos los tenemos, sí, con varios clientes de acá y con otros de mayor envergadura, como ser, por ejemplo, tenemos un proyecto grande que es un fideicomiso que se está construyendo sobre la costanera. Donde ese es un ejemplo claro de utilización del marketing 360, porque para este cliente se generaron eventos, diferentes eventos, como ser torneos de golf, cenas, fiestas. También se hizo comunicación digital, mucho de lo que es Facebook como red social, lo que es AdWords, que es todo lo que es campaña publicitaria. Se hicieron vía pública, se hizo folletería. Es decir, se trató de abarcar todos los medios posibles para llegar al potencial consumidor, tratando de mantener siempre un mismo mensaje. Ese es uno de los ejemplos más emblemáticos que tenemos en la agencia, que también muchas veces depende de la empresa lo que uno pueda desarrollar, ¿no? Hay empresas que necesitan más, hay empresas que necesitan menos. Y todo esto va a depender de una buena planificación. Hoy es casi impensado no utilizar distintas herramientas. Es como que es inevitable que sea integrado o que se mezclen distintas herramientas de comunicación. Totalmente, totalmente. Un plan sin una buena mezcla de medios no tiene sustento. Estas comunicaciones integradas de marketing que nosotros llamamos, es un concepto que existe, creo que es fundamental. Fundamental porque la gente hoy ve lo que quiere, mira lo que quiere en el momento en que quiere. Ya no existe lo invasivo para el consumidor. Él decide qué es lo que quiere ver. Y cuando decide ver, tenemos que estar ahí. ¿Qué consejo le darías a un empresario que tiene que analizar qué herramientas utilizar o un emprendedor que dice, bueno, yo estoy trabajando con ciertas herramientas, no utilizo todas, quizás por presupuesto, por desconocimiento? Está bien, sí, yo creo que el principal consejo es analizar. Analizar y generar un buen diagnóstico. Analizar, yo digo, bueno, ¿quiénes son mis competidores? ¿Qué productos tengo? Analizar tanto la parte interna de mi organización como la parte externa. ¿Qué es lo que estoy ofreciendo? ¿Dónde están mis potenciales consumidores? Y luego de ese análisis, recién planificar la comunicación de cómo voy a llegar a ese consumidor. Porque muchas veces me pasa, yo también doy clase en la universidad, algunas materias, y hoy se basa todo en las redes sociales. Los chicos piensan que pasa todo por las redes sociales. Cuando en realidad no es así. Hay gente que no está en las redes sociales o no le presta tanta atención, porque hoy no hay quien no esté en las redes sociales, pero por ahí no le presta tanta atención y le llega el mensaje por otro medio. Entonces, este análisis de quién es el consumidor y dónde lo voy a encontrar, yo creo que es fundamental. Antes de cualquier acción que encaremos, un buen análisis, un diagnóstico, definición de las estrategias y luego las acciones. Entonces, recién ahí vienen las acciones puntuales que vamos a llevar adelante. ¿Y hay algunas herramientas que sean más fuertes o que tengan más resultados aquí en la región con respecto a otras? ¿O siempre depende de lo que vos decís del análisis? Yo creo que depende, este análisis también depende de la empresa, del tipo de empresa que se trate, ¿no? No es lo mismo, a ver, siendo extremista, hacer una comunicación para un producto de consumo masivo que para un producto, no sé, se me ocurre una funeraria. No es la misma comunicación que una gaseosa, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, ver dónde están los consumidores, cómo llegarlos a ellos y recién después decidir la inversión. Porque muchas veces decimos, bueno, queremos la página web, queremos la fanpage, hacemos publicidad ahí, queremos llegar a tantos likes, cuando en realidad nunca sabemos si esos likes se transforman en clientes después o no. No, sí, tenemos mucho y ¿de qué me sirve? Entonces, todo creo que depende de este primer análisis, quiénes son, dónde están, quiénes somos, cómo vamos a llegar a él, qué consume, qué mira nuestro consumidor, para después recién armar las acciones. ¿Cuáles son los desafíos del marketing ahora en los próximos años? La actualización, la actualización permanente para el profesional del marketing, es la actualización permanente. Vivimos en un mundo muy dinámico, cambiante, tanto en medios como en consumidores. El mismo consumidor es muy cambiante hoy, tiene mayor acceso a la información, entonces es difícil llegar a él, ¿no? Si bien existe mucha información, o sea, ya casi una sobresaturación de información, de comunicación publicitaria hablando, ¿no? Ya se pone selectivo en cuanto a qué mirar y cuanto no mirar. Así que yo creo que esta actualización del profesional es un punto importante. Y por sobre todas las cosas, la planificación, ¿no? Que a veces nos estamos acostumbrados en la región a una planificación, a una definición de un presupuesto, decir, bueno, ¿cuánto puedo gastar el año que viene? Si bien esto es flexible, toda planificación es flexible, bueno, ¿cuánto puedo gastar en comunicación el año que viene? Para el profesional es mucho más fácil tener un presupuesto y decidir dónde asignarlo que ir trabajando sobre hagamos esto, hagamos aquello, hagamos lo otro, ¿no? Entonces creo que eso, la actualización y la buena planificación son los dos puntos fundamentales. Algo que se caracteriza, que vemos mucho en la provincia es que hay muchos profesionales de marketing más abocados a la parte comunicacional que a la parte quizás de planificación o de análisis o desarrollo del producto. ¿Esto a qué crees que se debe? Yo creo que se debe muchas veces, primero es un poco de orientación, de orientación de la persona. Yo siempre digo que el marketing tiene como dos líneas, así como la psicología tiene sus líneas, yo creo que el marketing tiene dos líneas. Una que apunta más a lo comunicacional, que el profesional que trabaja más sobre la comunicación, sobre la publicidad, sobre todo. Y la otra, el profesional que le gusta más la parte numérica. Que es los números, las ventas, los ingresos de la empresa. Por un lado eso. Y por el otro lado, en las empresas de la región, que el contador vea los números está bien. Pero que ya venga otra persona a ver mis números, muchas veces genera un poco de ruido. Cuando en realidad son necesarios para saber si estamos cumpliendo con los objetivos. Pero son esos factores que de a poco yo creo que van cambiando. Yo siempre digo que estamos en un largo recambio generacional de empresas donde cada vez se empieza a ver la necesidad de utilización de las herramientas del marketing. Bien, ¿algún consejo final? No, lo que decía, una buena planificación es la base fundamental para cualquier éxito de una estrategia. Bueno, muchísimas gracias Gerardo por acompañarnos. No, por favor. Bueno, nos acompañó hoy Gerardo Romero, director de Dominó, agencia de comunicación y presidente de la Asociación Misionera de Marketing. Esto ha sido Mejora Continua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!